Una participación activa desde la academia. De esta manera, para la universidad, como centro permanente de reflexión sobre el desarrollo humano, es un deber generar espacios que permitan comprender los procesos de transformación del entorno, con el fin de articular sus funciones a la solución de problemas concretos de la comunidad, desde una acción socialmente responsable. Estos paneles hacen parte de una estrategia que, en conjunto con los conversatorios estudiantiles, permiten escuchar diversas miradas que plantean a la comunidad universitaria tener la posibilidad de pensar, decidir y actuar en torno a la paz, con una visión que reúna las condiciones necesarias para analizar realidades sociales y valorar propuestas de debate y consenso en pro del desarrollo humano integral y sustentable.